Con diferentes actividades que buscan promover e incentivar la lactancia materna en el Hospital Regional del Magdalena Medio, profesionales de la salud concientizan a esta comunidad sobre la necesidad de este vínculo entre madre e hijo para prevenir a futuro enfermedades en las criaturas. No solamente los beneficios que trae el bebé, la lactancia es el único alimento capaz de adaptarse a las necesidades que él va teniendo al surgir de su edad. El niño dependiendo de lo que necesite, a medida que va avanzando en edad, la lactancia, la leche materna se va modificando a sus necesidades, cosa que no pasa ni con leche de fórmula ni con otro tipo de alimentación. La leche materna es la única capaz de adaptarse a lo que el niño necesite. Si el niño está entrando en un proceso infectocontagioso, la leche materna se adapta a esto para prevenir que el niño tenga algún tipo de enfermedad. En el marco de esta conmemoración, el Centro Asistencial ha organizado escenarios que vinculan a esta población. Descubrí que la lactancia materna es ese gran vínculo que vuelve fuerte, sano y feliz a mi bebé. Y si mi bebé está feliz, mamá está feliz. Esto, me gustó mucho la actividad, el pequeño regalo, pues se siente bien. Es importante por dos cosas, hay momentos en que no hay, en verdad no tenemos para la leche y pues eso es mucha ayuda, el seno es mucha ayuda, muy bien, yo me he sentido muy bien. Tatiana Gelbes, nutricionista del Hospital Regional del Magdalena Medio, se refiere sobre los mitos y realidades que existen alrededor de la alimentación de la madre para ofrecer una adecuada lactancia. Tenemos una ideología de que la mamita tiene que tener una alimentación específica, no, la mamá debe tener una alimentación sana, equilibrada, balanceada, tiene que contener todos los grupos de alimentos, proteínas, carbohidratos, lípidos. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta o qué recomendación debería tener en cuenta la mamá al momento de lactar? Es que el niño no tenga ningún tipo de alergia alimentaria y eso, ¿quién lo va a definir? El médico pediatra. Y este médico le va a decir a la mamá, mira, el niño me está haciendo alergia a este alimento y la mamá es cuando va a suspender ese tipo de alimento como tal. Pero el resto, la mamá puede tener una alimentación totalmente normal. La lactancia materna se debe dar desde el inicio de vida, o sea, el bebé automáticamente nace, se debe ofrecer lactancia materna, primero para crear el vínculo piel con piel de la mamá y el niño, se ofrece lactancia materna y esta se debe ofrecer exclusiva hasta los seis meses. Durante estos seis meses no se va a ofrecer ningún tipo de alimento, ¿por qué? Porque la leche es suficiente, me ofrece el agua que el niño necesita, me ofrece las grasas que el niño necesita, las nutrientes que el niño necesita, es un alimento totalmente completo. La conmemoración de esta Semana Mundial de la Lactancia Materna será hasta este viernes 6 de agosto. Recuerda que todos los días este acto debe ser un compromiso de todos y todas.